Hola comunidad Android nuevamente estoy con ustedes en el primer tutorial les compartí como colocar nuestra música favorita de tono de mensaje pues en este nuevo tutorial les enseñare como cambiar la luz a nuestro Android sabemos que nuestro Android cuando lo compramos de fábrica pues nos trae un menú de esta manera en mi caso estoy utilizando un Samsung Galaxy y pues como pueden ver el menú no es muy personalizado ni nada por el estilo y pues en este tutorial les indicare como cambiar el estilo de nuestro dispositivo o cambiarle el luz a nuestro dispositivo para ello vamos a utilizar una aplicación con el nombre de Go Launcher así es Go Launcher vamos a utilizar un Launcher para poder cambiar el estilo de nuestro Android y colocarlo a nuestro modo y ya sea a nuestro gusto voy a aplicar el Go Launcher y allí lo tomo como pueden notar ha cambiado mucho lo que es el aspecto del dispositivo entramos al cajón de aplicaciones que esta cargando y como pudieron ver ya terminó la carga y aquí podemos ver lo que es el cajón de aplicaciones ha cambiado totalmente el teléfono quedó un poco más fluido ya que pues este es uno de los beneficios que tiene en nuestro dispositivo cada vez que le colocamos un Launcher por ejemplo el Go Launcher una de sus funciones es esa que pues nos permiten colocar un poco más fluido en nuestro dispositivo y como pueden notar tiene efectos especiales en 3D algo que nuestro Android anteriormente no lo hacía y varía en cuanto al al entorno de las de las aplicaciones en los iconos bueno en este tutorial les voy a enseñar más que todo es lo esencial lo primordial no me voy a colocar a explicar todo lo que es el Launcher pues voy a durar mucho explicando voy a explicar lo más sencillo y en que nos beneficia este Launcher vamos a opciones y nos saldrán una barrita y nos saldrán todas las opciones no todas las opciones pero si algunas opciones de nuestro Launcher por ejemplo aquí en la primera dice añadir y cuando pisamos añadir sale la opción de aplicaciones carpetas y winger ok para añadir aplicaciones lo único que necesitamos es entrar donde dice aplicaciones y nos saldrán las aplicaciones que tenemos ya aquí en nuestro móvil y pues lo que debemos es seleccionarla y como pueden ver automáticamente van cayendo en la barra de en el escritorio perdón de nuestro Android ok otra cosa que le quería enseñar sobre lo que es el Launcher es que este Launcher les permitirá colocar un fondo de pantalla en lugares distintos como pueden notar la acabo de colocar por de de portada aquí y en el menú también se refleja esa misma imagen como pueden notar claro no se ve muy fluida pero si se puede notar ahora aquellos que les gusta por ejemplo aquellas personas que no están de acuerdo como mi persona que gusta que el Android tenga un fondo de pantalla y otra cosa sea el fondo de menú pues este Launcher tiene esa opción para colocarlo nos vamos a ajustes configuraciones visual y aquí donde dice fondo de cajón de aplicaciones que dice que no tiene ninguno le damos click y nos saldrán dos opciones más y nosotros elegiremos la tercera opción de personalizarlo a nuestro gusto nos enviará a las aplicaciones que tenemos para abrir nuestro gestor de imágenes y yo voy a usar galería mira donde está la imagen que yo quiero utilizar en este caso sería descarga y elijo mi imagen que yo quiero utilizar aquí la recorto y ya como pueden ver fue un procedimiento muy rápido y podemos allí podemos parpar que pues perdón como podemos visualizar pues que eh ha cambiado totalmente lo que es el fondo de pantalla de nuestro menú aquí está como lo pueden notar allí son muy distintos eso es lo bueno de este Launcher que además que es muy personalizable les recomiendo a aquellas personas que pues quieran personalizar también lo que es el teclado del móvil pues pueden bajar el teclado y también lo pueden combinar el teclado también se le puede colocar imágenes de fondo y podemos configurar totalmente nuestro teclado bueno amigos de Android comunidad Android esto fue todo por hoy espero que les haya gustado ah sin antes decirles que el Go Launcher se encuentra gratuitamente en la Play Store solo de descargarlo y activarla y colocarla a nuestro gusto me gustaría enseñarle las demás funciones pues no me va a dar el chance del video y pues será hasta la próxima en otro nuevo tutorial no dejaré de subir videos estaré pendiente y tratando de hacer más videos bueno comunidad Android será hasta luego chao hasta la próxima